Rafael Caldera y Gustavo Machado, cada cual en sus respectivas ideologías, sin confusiones posibles con las mías, fueron en la contienda electoral y aún continúan siéndolo cifras de esperanza venezolana. Nada de este gentilicio puede hacerme ajeno en esta hora generosa de la confianza de mi pueblo, pues Taimí. Que es al mismo tiempo la del comienzo de la imperiosa obligación sin contemplaciones de parcialidad. Ciudadanos, senadores y diputados de la República, las palabras que acabáis de oírme no han sido solamente vueltos de corazón emocionados, sino comienzos de severo cumplimiento de deberes.